Quedan en términos del dictamen, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Con el voto a favor de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se revivió y avaló la llamada cláusula de vida eterna que permitirá la transferencia de votos de Morena a los llamados partidos satélites, como el PT, Partido Verde y el PES, para que no pierdan el registro cuando no alcancen el 3% de la votación nacional. También se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes y se compactó la estructura del INE, lo que derivará en despidos masivos. Durante una sesión maratónica de más de 20 horas, se aprobó en lo general y particular con 68 votos a favor y 50 en contra este dictamen, luego de la participación de 60 oradores, donde se registraron 1.243 reservas, la mayoría de oposición, cuyas propuestas de modificación fueron casi todas desechadas, con excepción de las presentadas por senadores de Morena, en donde se incluyó la llamada cláusula de la vida eterna. La reforma fue devuelta a la Cámara de Diputados por los cambios que se le realizaron en el Senado y se espera que en las próximas horas sean avalados por la vía fast-track, ya que el periodo ordinario concluye este 15 de diciembre. La senadora del PAN, Kenia López, denunció que el plan censura a los candidatos y a los partidos políticos ajenos a los cercanos al gobierno y sus aliados electorales. Además, dijo, se atenta contra las estructuras técnicas y de proceso funcional del INE. Tienen una obsesión por destruir la democracia en nuestro país. Por economía de tiempo solamente voy a citar 10 puntos de lo que está mal en su propuesta y por eso he reservado esta cantidad de artículos. Y sé que no los van a aprobar, porque la consigna es clara. Aprobar el plan B del presidente de la República a costa de lo que sea, incluso a costa de su propia dignidad y de su propia historia. Primero, con este dictamen censuran a los candidatos y a los partidos. No quieren que se diga la verdad sobre este pésimo gobierno y con este dictamen van a limitar a los candidatos y a los partidos políticos. Segundo, quieren seguir violando la ley electoral, pero aún quieren legalizar la ilegal campaña de Claudia Sheinbaum y las corcholatas. Tercero, avalan con este plan B que el gobierno emita propaganda gubernamental con fines electorales y se involucre en el proceso electoral. Cuarto, merman la capacidad operativa del INE para que organice las elecciones. Hace rato decían que estaban muy preocupados por los trabajadores y hoy con este dictamen el 84 por ciento de los trabajadores especializados del INE perderán su fuente de empleo. Además, debilitan al INE al quitarle dos brazos operativos, la Junta General Ejecutiva y el secretario ejecutivo. Cinco, limitan la autonomía constitucional del INE al sujetar la impresión de la papelería electoral a la CEP, como si estuviera dando buenos resultados. No tienen límites. En tanto, la senadora del PAN, Lili Telles, se lanzó contra la aprobación del plan B, enlistando a las consecuencias que considera negativas en este dictamen. Con B de burdo, porque legaliza el fraude electoral. Es con B el plan B, con B de bodrio, porque destruye la democracia. Es con B de burrada, porque va a despedir a los profesionales. Es con B de brutalidad, porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa. Es con B de barbarie, porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos. Es con B de bribonada, porque es un fraude para robarse los votos. Es el plan B con B de boa, para engullir el padrón electoral, estrangular el padrón electoral. Es con B de boicot contra la instalación de las casillas electorales. Es el plan B de AMLO, es con B de botarga, para imponer a la sumisa Juanita Sheinbaum. Es con B de burla, porque AMLO llegó al poder por la vía democrática y ahora la va a destruir. El plan B es con B de basurero, a donde aventarán la justicia electoral. El plan B es con B de batidero, para hacer trampa en el cómputo de votos. Es con B de bajeza, porque usarán el poder del Estado y los recursos contra la oposición. Es el plan B de B de balazos, porque Morena deja que los cárteles definan elecciones. Es con B de bandidos, porque se van a robar los votos. Es con B de barrera, para que la sociedad no vea el conteo de los votos. Es con B de barrer, de barrer la legitimidad del proceso electoral. Es con B de billetes y en cash para comprar votos.